Oh my gosh Oh my gosh, ese escudo ¿Qué tal tripulantes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos? En esta ocasión les traigo una partida con B-Medio Y bueno, lo estamos trayendo por el comentario Ojalá lo encuentren, lo dejen por aquí Y pues poco más, chicos Espero realmente, pues, les guste la partida Y recuerden que si son completamente nuevos pueden suscribirse Y activar la campanita si no quieren perderse ningún video En este, en el día de hoy lo traigo yo con cosecha Porque lo estamos llevando en midlane Y pues como pienso realmente pelear muchísimo Ok, como ven, tiene un buen daño, la vi Cada vez que pueda me lo voy a lanzar, chicos Aunque ya está a punto de subir a nivel 2 Y bueno, al inicio puede que perdamos un par de minions Pero nada del otro mundo, chicos Nada del otro mundo Y bueno Esta es como la segunda No, sí, es la segunda partida que intento grabar Con la vi La pasiva nos da un escudito, chicos Y está muy bueno para empezar a tradear Ya se gastó la segunda poción La... La Lissandra Ok, la Lissandra se aleja Bastante bien Vamos a intentar pokear con la... Con la E, chicos Con la onda expansiva Ok, un básico más Primera sangre Perfecto Se ha confiado muy feo A lo mejor pensó que no iba a flashar O algo por el estilo Pero bueno A pesar de que llegamos un poquitito tarde La cosa salió bastante, bastante bien Así que pues, genial De hecho voy a moverme justamente para aquí Ok, otra kill Perfecto, muy bien No me... No gasté la Q porque quería llevármela, la verdad Bien cerdo Bien egoísta el este Bueno, bueno, bueno Eso de que me deje la línea así El... El Isin Un poquito troll de su parte Porque pues recuerden que siempre estamos hablando de la... Del control de oleadas Y que él Como jungla Haga eso de ahí pues me... Me jode un poquitillo Lo único bueno Es que yo no perdí tanta vida Como no perdí tanta vida No me veo como En la tremenda... Uy, uy, uy Acabo de cometer un error Uy, oh my gosh Que troleadas acaba de mandar La Lissandra Locos Que le pasaba a la Lissandra Que fue eso Tremenda troleada Y ahora si chicos Tenemos... Vamos a sacarlo Creo que con Dracter La verdad no estoy muy seguro Lo que si estoy seguro es que con eso Va a tener un daño Bastante brutal O sea, el daño va a ser bastante absurdo Porque lo vamos a llevar full letalidad Y ya en la jungla lo llevo bastante Con letalidad Eh, bueno En los streams Que por cierto Hago stream todos los días a las 4 de la tarde Y eso Bueno, en Facebook Gaming De momento en Facebook Digo de momento Porque no sé si en algún día Me cambiaré Así que pues Quién sabe Lo más probable es que no Ya saben que no me considero Un buen creador de contenido Y la Lissandra Se me hace que no Minea Lissandra O lo más probable es porque nunca ha jugado Contra una B La primera vez que me tocó Contra una B Toblane Tengo que admitir que me sumió una mollera Muy feo Y me hizo parecer Un platita La verdad Le subestimé mucho al campeón ¿Va a querer farmear ese Minion, chicos? No A ver ¿Por qué tira la E así? ¿Por qué tira la E de esa manera? Literalmente aplicó la de Ya no quieres vivir Uy, el escudo de la B Es enorme Vamos a poner ese guarda aquí En caso de que aparezca el jungla Quizás deba llevarle con arco axiomático Bueno, que sepan que estoy leyendo Públicamente bastante de sus comentarios Y estamos jugando Los que me están pidiendo Por ejemplo, ya había intentado grabar otro Solo que Salió bastante bien la partida Para mí Pero la partida Se perdió Ok, no podía entrar ahí Ya venía La esta Y tiene cosechas también El El Nocturne Eso es un problema Porque esa cosa podría llegarme a borrar fácilmente Y como siempre Si quiere que juegue algún personaje Recuerden que pues Lo vamos a ir haciendo poco a poco No puedo subir 10 partidas en un solo día Porque tengo cositas que hacer Aparte que Es un poco desgastante No solo para la voz Sino también para Para la paciencia Porque pues Ya ven la partida Que salió bastante mal Y uno como creador de contenido Puede llegar a ser medio frustrante El El que te troleen De tal De tal manera Eso es lo genial Que tiene V En línea Que elimina la oleada Así Los derrite Creo que el Nocturne Es aquí chicos Si me lo encuentro aquí Lo borro No No está aquí ¿Por qué Lee si me pindea? Estás loco amigo A ver Tiene la R Me tiró la R Pero ya era muy tarde De hecho Le tiré el Ignite después Si no al inicio Porque En caso que se tire la R Creo que no se va a curar tanto Así que pues Usando mi lógica De no se va a curar tanto Pues le tiro la R De primera Y borradísima papá Vas a hacer lo mismo Que hicimos hace rato De borrar la oleada Y bueno Nocturne está defendiendo La Midlane Por alguna razón Tiene un J Support Ya tengo mi primer ítem chicos Ya tengo esto aquí Y voy a sacarle el coleccionista Aunque creo que me debería robarme el Blue No lo sé Y ya A partir de ahora es puro Snowball con B La puede llevar off tank La puede llevar con Trinidad O sea Off tank significa Mitad tanque Mitad daño Que algunos campeones son bastante viables Como Karen, Darius Jax, Fiora Se puede llevar off tank Que vea Mucho mejor que tanque Ok No se lanzó Pensé que venía Nocturne Y como bueno B Tiene buenos escalados En AD Pues lo estamos llevando Full letalidad Ok Llego por este lado Uy no le di No le di Y lo malo es que perdimos una oleada Completamente Ya elimino el oleado De una sola Q Puedo rotar chicos Puedo rotar Vamos a seguir intentando Rotar en lo que pushamos Rotamos Ok Oh my god Seguro Oh se murió Se murió Se murió Con el Ignite Pues bastante Bastante perfecto ¿No? Bastante justo Esa es una doble Doble kill Y aparte pues Ayudamos a la botlane Uy El antivirus Gente El antivirus Bueno Ahí me dirán ustedes Si consideran que B Mid Es un campeón Que podría llegar a funcionar Yo considero que si Como digo Una vez me tocó una B top Y es como el team O sea No es como el team De pokear O de molesto Pero Es un campeón Bastante versátil Sobre todo porque Lo puedes llevar tanque A la B Y va a ser muchísimo Vamos a rotar esta vez Para la top lane Ok Vamos a guardar aquí En caso que pase el Nocturne Por ahí ¿Será que la Lissandra Viene por ese lado? O se habrá metido Bajo torre Bueno Se metió bajo torre Voy a rotar Esto es que no ha pasado En mid lane Porque la Lissandra Ha estado escondida Todo el rato Ok Aquí estoy peligrando ¿Por dónde puede venir La Lissandra? Tiraron los cuatro Es que estaba clarísimo Estaba un poquito Claro eso de ahí Necesito un poquito Más de visión Para poder hacer Ese tipo de cosa Porque estoy Estoy moviéndome Sin nada de visión Entonces eso Eso es un problema Porque pues pasa eso Que tienen visión aquí ¿Dónde es esto? Esto es aquí ¿Por qué mataron a los dos? Bueno se murieron todos Ahí se acaban de morir Todos Chicos Creo que la Liss está en base Lo único malo De ir contra una Lissandra Es como Huir contra un Malzahar Tiene CC en la R Que nos puede atortir Bajo torre Nos puede Básicamente Matar muy fácil Aquí llegan mis esfuerzos Aquí llegan mis esfuerzos Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Nooo No Oh my gosh Es que Lissandra loco Le tiré la R y me llevó con la E Hasta el otro lado viejo Qué mala suerte, un poquito un lucky Es la segunda muerte Consecutiva Y eso empieza a ser un problema Porque Justamente llevo una build bastante Daño, entonces no puedo Matar bajo torre Porque no aguanto nada Entonces eso es lo único Malo Lo bueno Es que pues sigue perdiendo No es como que esas dos kills Vaya a hacerle ganar o algo por el estilo Yo voy a seguir rotando Voy a seguir con el mismo estilo de juego y no me va a quedar en línea Porque pues el loco Sigue jugando Muy defensivo Muy defensivo Muy defensivo Más 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 ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Esa torre me pegó muchísimo, ¿eh? Pero bueno, ahí va. Ahí va la cosa, chicos. Doble kill otra vez. Y mataron ahí arriba al Nocturne. La S sigue un poquito... Sigue un poquito ahí... En mid lane. No creo que vaya a sacar mucho. No es un campeón de split. Si fuera un Yasuo podría sacar fácilmente la torre, pero... En el caso de la Lissandra no es así. Y tampoco es como que pueda mantener el push, porque si sale de la torre, lo borro. Entonces yo deja que lo puse primero y me muevo antes. De hecho, justamente está ahí abajo. Y creo que podría llegar a sacar mid... Porque tengo mucho daño físico. Aparte tengo el brillo. Que luego de usar una habilidad... Hago más daño. De hecho, le puedo llegar a baitear aquí. Ok. Justamente a eso me refería con baitearle. Sacar el escudito. O sea, sacar la torre. Que se acerca y ya le empezamos a pegar más fuerte a la torre. Con el brillo. Ya tengo el saqueador de esencia, chicos. Y lo que voy a sacar en esta partida va a ser coleccionista. Y luego de esto, vamos a sacar el filo infinito. 50 de oro. Por la... La torre. Y esto es mucho más conveniente ahora. Porque... Están yendo a mid. Los puedo llegar a borrar mejor. Por... Si van así. Y no tengo como verme así ya. Ok. Otra kill. Se quedó quieto. El zinc me pinguea mucho, ¿eh? No sé si está sorprendido. O... O qué onda. Pero parece que no. Pero estamos bastante fedeados. Ya vamos a tener el tercer ítem. Lo único malo de esto, de ese estilo de juego, es que si te mueres, al entrar tienes que matar. Porque si no matas, te quedas sin habilidades y te mata. No es como el talon, que puede entrar y sale mal, pues te vas con la de por ahí. Eso es como un todo o nada. Oh my God. Oh my God, ese escudo. El escudo, locos. Tremenda salvada. ¿Qué porquería del zinc, locos? ¿Qué le pasa a ese man? Y bueno, ¿se rindieron? ¿A qué minuto se rindieron? Pues nada, chicos. Si les gustó la partida, no olviden que pueden suscribirse y activar la campanita. Y si quieren que juegue a algún campeón, pues déjenme en los comentarios. Y yo lo estaré jugando. Así que pues, nada. Como siempre, muchas gracias por ver. Gracias por estar aquí. Yo los veo en el próximo video. Adiós.